No queremos nuestro aumento, no queremos cuento, queremos nuestro aumento, no queremos cuento, queremos nuestro aumento. La seccional municipal de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de San Pedro de Macorís, acogida al Comité Ejecutivo Nacional de ADP en el programa de plan de jornada de actividades producto del incumplimiento del acuerdo del Ministerio de Educación con la Asociación Dominicana de Profesores. Desde aquí, desde el Parque de la Biblia frente a la Regional de Educación 05, estamos haciendo un llamado al Ministro de Educación señalándoles que son muchas las situaciones que está pasando el Magisterio local. Quien de manera reiterativa ha estado incumpliendo un acuerdo que él mismo firmó y que para colmo puso de testigo el honorable señor Presidente de la República para también mentirle a la nación y decirle que no cumplen con su palabra. El de hoy San Pedro de Macorís se declara en estado de emergencia porque ya no resistimos más. A partir de la próxima semana comenzaremos con paros escalonados en todo el municipio de San Pedro de Macorís para llevar a cabo la marcha del próximo viernes que nos dice el Comité Ejecutivo Nacional. Definitivamente el Ministro Furcal le ha fallado a la sociedad y por ende le ha fallado a la clase magisterial. En el día de hoy todo el país, la República Dominicana, está llevando a cabo este acto, el encendido de vela, para que el Ministro y el Presidente de la República y el país sepa que el Magisterio ya no aguanta más. ¡ABP unida y combativa! ¡ABP unida y combativa!